¡Hola! Jugones y amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y sí, estamos aquí en el Top Spin 4 que me lo he comprado junto con la Xbox 360, madre mía, en fin, jugar a Top Spin, por favor, sí, 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 y bueno, vamos a elementos desbloqueados, vamos con lo primero que serían los atuendos, vamos a intentar desbloquear mientras os cuento algunas cosillas, de problemas que me surgen, como siempre, vale, aquí lo tenemos, tercer equipamiento de Federer, exhibición, desconectado, vence a Nadal con Federer en la pista de Philips Chatrier de Roland Garros en 13, 3 juegos y Super Tiebreak, vale, nivel mínimo de la IA, normal, vamos a ponerlo en difícil por darle un poquito más de espectáculo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque, a ver, mando nuevo, consola nueva, juego que estoy acostumbrado, pero que hace tiempo que no juego, así que tampoco quiero tener una dificultad demasiado elevada, seguramente también en estos elementos que se pueden desbloquear, que, por cierto, voy a hacer una serie a partir de ahora, ya, este es el primer capítulo, por así decirlo, de desbloquear todos los elementos de aquí del Top Spin 4, y bueno, ahora os contaré un poquito las cosas fatídicas que me ocurren, porque, no sé, soy un poquito gafe, pero bueno, tampoco ha sido tan problemático, ya, ya os contaré, en fin, recordamos, eh, ganar a Nadal con Federer en la pista de Roland Garros, 3 set, 3 juegos y Super Tiebreak, importante eso, así que nada, modos de juego, exhibición y partido individual, espero que se escuche correctamente, perdonadme si no es así, pero, yo espero que sí, la verdad, bien, por otra parte, vale, aquí está, de momento, eh, por si no lo sabéis, tenemos equipamientos, estos dos equipamientos, vamos a colocarnos de azul para destacar un poquito y a Nadal vamos a ponerlo de amarillo también para que destaque un poquito, vale, pues ambos personajes seleccionados, eh, difícil, y, ahora sí que sí, vamos allá, venga, vamos allá, Super Tiebreak, esto hay que darle sí, que si no, la lío, y, comenzamos, y ahí está el mando de Xbox, como mola, tío, como mola, voy a poner yo esto en grande para poder ver y no manquear, espero no manquear mucho, la verdad, pero bueno, y vamos a intentar hacer ahí un buen partido, a ver si nos sale también una, eh, un gran Willy o algo, molaría, 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 y espero que se siga escuchando correctamente, mmm, hola, eh, yo creo que se escucha un poquito floja mi voz, la voy a poner más fuerte, así, más o menos, bueno, ya veremos, ya veremos qué tal, madre mía, estornudada, estornudada, está re frío, claro, se queda ahí en el pasillo, entra todo el viento, y ahí estamos, espero que valoréis también, eh, cómo se ve el juego, porque, a ver, uno, porque me, en primer lugar, porque me he comprado la Xbox 360, sí, me la he comprado para jugar a este juego, al igual que jugar otros cuantos juegos de tenis, ¿por qué? porque la Play 3, eh, está mal, está la pobre muy mal, me está dando muchos problemas, y, y bueno, pues eso, la verdad que va finito, eh, me gusta eso, además, la calidad gráfica es un poquito mejor en esta consola, en la Xbox, ya que, en primer lugar, tengo la salida puesta por HDMI, y segundo, también, eh, la Xbox es un poquito mejor que la, que la Play 3, y ya sabes que yo soy muy de Sony, gente, pero, eh, es la verdad, y, eh, en juegos como Assassin's Creed, por ejemplo, se nota muchísimo, al menos en cuanto al, a la distancia de dibujado, así que, nada, de momento, fácil, no tenemos muchos problemas, y genial, me la suele, eh, hay una cosita que está activada, que me estoy dando cuenta ahora, y es, eh, como veis, ahí, perfecto, muy pronto, pues, eso normalmente lo tengo desactivado, y a lo mejor tendré alguna ayuda de subida de la red, o algo, pero, uy, qué mal, uy, qué mal, uy, qué mal, uy, qué bien ha llegado, creía que no iba a llegar, pero se ha estirado bien, se ha estirado bien, la verdad, ahí iba a ser una dejada, pero es que la he hecho muy mal, tampoco era, aunque la hubiese hecho perfecta, tampoco habría salido una dejada buena, porque, a ver, eh, como me la había pasado Nadal, eh, eh, como estaba posicionado, etc., eh, la altura de la propia pelota, o sea, no, no, no iba a ser una, una buena dejada, uff, me da muy tarde, qué lástima, y ahí también muy tarde, tengo que acostumbrarme un poquito a golpear, ahí está, perfecto, ¿no, gente? ahí muy tarde, vamos a ir moviéndolo de lado a lado, estoy apuntando ahora un poquito más preciso como este ah, tío, ¿lo veis? otra mala dejada, pero bueno, falla ya, es que mira, mira, se va hasta sentar en el suelo, ¿habéis visto qué detalles? me encanta, tío, me encanta esos detallitos tiene sus fallos, ¿vale? tiene sus fallitos pero, eh, tengo que hacer una crítica a este juego, gente tanto positiva como negativa uff uff igual ahí debería haber subido, no lo sé venga, a correr, Nadal de verdad le estoy dando bastante mal, ¿eh? ahora sí ahí hemos pillado bastante algo pero eso lo quería hacer yo en la derecha, pero bueno sí, señor bueno a ver, ¿qué infortunios me ocurren en la vida? bueno, en primer lugar que hemos tenido una obra de un casi dos meses de obra me cago en todo toda la casa sin internet en muchísimas ocasiones bueno problemas varios, gente luego la serie de Minecraft que estaba haciendo se me ha jorobado todo ¿por qué? pues porque sí aún así se ha jorobado en parte, ¿vale? de todas formas estoy intentando editar lo que ha pasado porque ya ha finalizado la serie ya sabéis que era un survival en el que bueno si moría pues se acababa la serie y la verdad es que he muerto súper rápido y de una forma bastante lamentable con un sustaco que flipas pero bueno la cosa es que eh quiero editar ese vídeo pero no puedo ¿por qué? ah porque resulta que uh que buena resulta que que el programa de edición el Adobe Premiere Pro pues no va así que si alguien sabe por qué no va por favor que me ponga un comentario o algo porque madre mía no sé por qué no va y la verdad es que mejor va bastante pero bastante o sea no va me refiero en que madre mía vaya derechaca tío de resto ahí está vaya angulación gente que lamentable Pablo que lamentable bueno a ver yo lo que hago es le doy al programa ¿no? y se supone que debería eh empezar a a colocarse uff como me ha engañado a colocarse ¿no? eh a iniciar pero no inicia no inicia no sale nada yo le doy a la ventanita nada da igual no sé por qué pero pasa de mí no se quiere abrir y la verdad es que es una putada ah tío lo sabía por un momento lo sabía que me iba a intentar hacer el contrapié y lo ha logrado lo ha logrado señor se ha puesto ahí en iguales penita esa red que den que la he hecho que tenga un segundo servicio que no hemos podido aprovechar bien pero bueno otra vez tío que lástima me he echado muy a la izquierda bueno 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 vamos a intentar ir pillando el juego uff vaya resto de mierda gente otra vez muy mal ahí ya mejor un disparo potente aunque muy tarde pero bueno voy a dejar de decir muy tarde pronto perfecto y esas tonterías pues perfecto sí señor venga vamos a aprovechar esa ventaja y vamos vale muy bien aplauso fuerte me ha echado me ha llevado al pasillo no es que me ha echado fuera del pasillo vamos lo que tiene que hacer y luego la otra diagonal superangulada imposible ya está tío otra vez la ventajita vamos a ver aquí este saque estamos subiendo muy poco pero bueno luego tenemos nuestro saque así que vamos a probar uff chaval como mete como mete tío además es que si me quedo con los pies parados de todas formas es que no llego venga a ver si nosotros también sabemos jugar con esos ángulos y llega el mamón uy 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 como llegue este hacha mal lo flipo porque hemos boleado muy bien hemos salido a subir y todo el rollo pedazo de revés tío como mola si señor ya ha estado a puntito a puntito a puntito venga vamos a aprovechar esta ventaja uy 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 ralentizaciones eso no me gusta nada no me gusta no me gusta esas ralentizaciones cojones que pasa tío que pasa a ver la xbox es de segunda mano y todo el rollo pero en fin el problema es que me la he comprado porque antes no podía grabar directamente o sea ya la play 3 no me dejaba grabar por así decirlo bueno más bien la capturadora pero claro la capturadora costaba un cuesta un dinero y tampoco sé si es realmente la capturadora o la consola entonces si compro la capturadora y luego resulta que es la consola pues como que y yo ya ya con las ralentizaciones por fin ahí lo he hecho mal otra vez tío tengo que acostumbrarme a reposicionarme más rápido ya está tío perfecto si señor vámonos la misma vida ahí sí que me he reposicionado un poquito mejor la verdad uoh fuera ¿no? qué lástima tío es que muy separado del cuerpo ay otra vez mal a ver que yo también sé jugar con los otros profundidad ahora no tío no hazla bien hazla bien hazla bien yo de verdad estoy restando como una mierder ¿eh? 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 y bueno un poquito mejor pero sigo sin sincronizarme bien ¿eh? debo mejorar esa sincronización y el resto también lo debo mejorar pero bueno uy qué mal eso ya lo ha arreglado todo ese ya lo ha arreglado todo ese revés no me lo creo tío madre mía como ha subido la bola ¿eh? si se ha clifitado ha sido muy bueno y este resto ya un poquito mejor vale 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 por un momento chaval que llega que llega que llega no me lo creo no me lo creo tío no me lo creo chaval no me lo creo a ver que el gran Willy lo quería hacer yo no tú pero es que habéis visto donde lo ha colocado eso es prácticamente idéntico a un gran Willy que hizo Federer solo que en la contrario o sea en la otra esquina madre mía chaval pero bueno siendo zurdo podríamos decir que es justamente inverso madre mía es que ¿dónde lo ha colocado gente? ¿dónde lo ha colocado tío? buah chaval brutalísimo brutalísimo tío le han traído todos a Federer y todo chaval de lo que ha hecho o eso va a carraspear mientras ha dicho copiota vale le he dado tal gente me lastima le he dado un ping antes bueno estamos aquí en el iguales no me lo creo otra vez se venía acá por dentro se venía pues uno iguales madre mía madre mía y mira que Nadal no es que sea un gran sacador al menos no en esta época de juego pero uff madre mía menos venga 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 va vale tenemos que aprender a subir cojones uy uy como esta subida esta subida creo que era bastante buena a no ser que me hiciera obviamente primero que llegara y segundo que me realizara un paralelo en la línea lo cual complicado es eh se saque cortado no me ha gustado nada y eso tampoco y ahí me falta reposicionar pero bueno tengo que acostumbrarme vamos a subir un poquito y vamos a hacerle y quería un sac un sac liftado en plan venganza pero no ha podido ser perfecto si señor la especialidad vámonos especialidad de la casa a ver la volea ahí tampoco es que le haya dado mucha velocidad la verdad pero y el paralelo ese era muy bueno era muy potente pero oye me estiré y perfecto si señor hemos ganado nuestro juego nuestro saque nuestro servicio de forma muy rápida ah tío eso con mi especialidad de la casa tío lo he hecho bien los los botes pronto federer es un crack en eso en serio o sea no soy tan chico tío pero es que sube un montón también es verdad que la tierra batida hace que suba mal la bola así que en ese sentido uy que mal pablo venga va 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 mejor mucho peor ah tío que lástima que lástima me he hecho correr me he hecho correr una de las cosas que siempre pienso de forma errónea es que teer no suele correr bueno no suele correr eso es real pero que no corre mucho y eso es mentira y no solo yo o sea muchas veces caemos en el error eso de que federer no corre mucho y realmente corre bastante tiene una buena aceleración y velocidad también o sea que lo que pasa es que claro para hacerlo correr pues cuesta y hay veces que bueno pues no no se preocupa de cansarse para correr de ir a un sitio a otro porque a lo mejor es una cuarentanada perder ese punto le da o sea es que no le aporta nada lo único o sea eso es que no le aporta nada pero bueno vamos a la gente estupendo ya no llegas crack se mete demasiado en pista y estando demasiado en el pasillo luego con ese liftadito profundo pues pasa lo que pasa bueno un resto que no se es que golpea raro el resto tío de revés pero bueno lo veis fijaos toda la línea insistimos perfecto perfecto hombre a mitad de campo media altura una bola muy fácil para para meter con mucha fuerza mucha potencia se empieza a la vez un poquito de vez en cuando no sé si se notará en la grabación o no pero bueno mientras sea de vez en cuando pues mejor por cierto 3-1 hemos ganado el primer set si no me equivoco ahí está si señor 3-1 pues venga vamos a continuar que van 20 minutacos gente pero bueno este va a ser un poquito más rápido creo yo este juego este juego no este set muy mal muy mal pero bueno ahí mejor vámonos chaval ahí hemos tenido un poquito de suerte vamos a ver la repetición gente porque es que me la tiraba ahí al pecho a darme a darme pero ya me entendéis que realmente es lo que hay que hacer o sea cuando alguien está en la red y no vas a hacer un golpe preciso golpea fuerte golpea fuerte más o menos centrado golpea fuerte fuerte y cercano a la red porque si pillas un poquito de altura para el contrario va a ser mucho mucho más fácil el responderte y hacerte sobre todo una volea buena oh me la como he tardado muchísimo he tardado muchísimo gente estoy haciendo unos saques muy lamentables jolínex jolínex no hombre no tío que es eso pablo que es eso tío que este set iba a ser más corto pues no lo sé igual tenemos hasta super tie break cosa que no que no me molaría ya está ya está de momento golpes golpes precisos esto lo quiero hacer pero no lo hago bien gente allá allá oh vale bien bien lo hemos hecho muy bien ese globo lo hemos hecho muy bien ese globo por un momento creía que me salía con menos altura y menos profundidad también y que Nadal iba a hacer su mítico también remate de espaldas ¿lo veis? además es que lo podría haber hecho a ver lo podría haber hecho si hubiese caído la bola o no hubiese pillado tanta altura ahí Federer se alegra sí señor un buen globo un buen globo venga vamos allá me ha costado la misma vida moverme ahí un poquito larga he intentado golpear perfecto pero claro si se te va un poquito pues pasa lo que pasa otra vez Pablo no te mueves correctamente en fin 15-40 que se pone en 2-0 gente que se pone en 2-0 no porque no ha estado ahí Nadal men 2-0 podremos remontarlo vamos a intentarlo gente vamos a intentarlo la locomotora vámonos perfectísimo tío sí señor ese ha sido una gran bolea porque primero en este juego hay diferentes niveles de bolea está el golpe plano de bolea que es como el normal luego está el del cortado que es un golpe más para asegurar gente y luego está la bolea de liftado del botón liftado la cual es una bolea más potente más compleja mucho más compleja porque si no le das perfecta mínimo bien se te va mucho y en circunstancias extremas se te va vamos fuera pero por muy poco ha sido un sacazo gente ha sido un sacazo podemos verlo fijaos el angulato que pillamos ah sí sí ha sido fuera de sobra vale vale hombre le ha faltado poquito también te digo pero ha sido fuera perfecto este este servicio ha estado muy bien Nadal se ha quedado un poquito parado ahí por el por el resto si ahí le diésemos con un poquito más de ángulo vámonos no lo he hecho muy bien pero bueno se cansó Nadal le causamos el error vámonos bien empezamos a obtener la ventajita de nuevo qué lástima que no le haya dado perfecto pero bueno con eso se arregla ¿no? sí sí porque le llego a hacer esa o sea esa diagonal derecha perfecta tío y no sé si la la pillaría o no pero sería muchísimo más angulada tío habría salido muchísimo madre mía cómo he llegado el pase no me no me sale uy 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 hemos metido potencia más que más que sincronía le hemos metido sobre todo potencia guau vámonos punto de break vámonos un momento que se laguea y no entiendo por qué no 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 me ha respondido muy tarde tío qué lástima qué lástima bueno bueno tenemos otro ¿eh? y perfecto sí señor con potencia y sincronización vámonos dos iguales vámonos sí señor y si lo he intentado lo he buscado lo he conseguido vale qué lástima guau chaval qué lástima me veía el paralelo tío me veía que lo intentaba pero qué va mira 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 qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito madre mía qué pede sí señor a ver la dejada no es que haya sido increíble porque ya sabéis que una dejada es cuando se considera dejada cuando la pelota bota dos veces en la en el rectángulo de saque ¿no? y no lo ha hecho pero ha estado muy bien ha estado muy bien sí señor vamos a intentar sacar esta vez a la T lo hemos conseguido pero eh me hubiese gustado hacerlo más potente ojo vamos allá no me gusta que esto insistimos insistimos te veo un poquillo cansado ahí quiero que subas quería que que subiera madre mía madre mía tío me llega a ser un paralelo y no la pillo porque veía directamente que me la mandaba mira mira estaba enfadadísimo habéis visto que estaba a punto de tirar la raqueta la verdad es que de un 2-0 a un 3-2 la verdad es que tiene que tiene que enfadar tiene que enfadar sí señor pues nada tres puntitos más a ver si a ver si conseguimos subir y bolear pero ya está que llega que llega que llega no lo sabía es que esas son muy complicadas de verdad porque el muñeco se me va un poquito para adelante y ya pierdo la sincronización tío ya pierdo todo el momento qué fastidio qué fastidio pero bueno no está mal de momento vamos retrasando un poquito la bola vale vaya dejada de mierda pero bueno pues máxima dificultad yo no quiero saberlo vosotros queréis saber cómo es confeder el contranadal en máxima dificultad porque tiene que ser una bestia parda así que si queréis apoyad mucho el contenido ahí ahí vamos a ocasionarle otra lesión nos ponemos iguales perfecto vale vamos a intentar ganar el último punto de alguna forma guapa me la voy a jugar en primer lugar menos mal menos mal igual no me la debería jugar mucho es que esto es jugármela demasiado esto es jugármela demasiado cómo puedo reír se alegra mucho pero es que hemos hecho una gilipollez como un piano y genial sí señor cómo va la bola vamos a irnos más para atrás vamos a intentar es que claro toma ángulo crack al menos hemos hecho un buen golpe sí señor y el punto de partido ojalá que salga el gran Willy de Nadal mira que lo quería hacer yo pues no igual si jugamos con Nadal para desbloquear sus ropajes y a lo mejor tenemos que jugar contra Federer no me sale la pista tío no me sale el torneo no me sale el torneo y demás jale por ejemplo pero no me sale Wimbledon conche no me salía no me salía desbloqueado para Don Pogetacea este bloqueado equipamiento tercer equipamiento de Federer sí señor pues ahí lo tenemos vamos a ver las estadísticas también por si alguien quiere y nada lo dejamos por aquí gente espero que os haya gustado mucho 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 si queréis más ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros apoyar el vídeo y nada podéis comentar también cuál queréis que sea el próximo tenista a desbloquear y cuáles son los tenistas pues son estos de aquí y estos son todos los tenistas que hay vale así y tenistas vale los y las así que podéis elegir si queréis alguna chica chico o quien sea Federer ya está ya lo tenemos ahí podemos ver el equipamiento nuevo que es así moradete y bueno el próximo lo elegís vosotros por otra parte qué decir bueno pues que tengo muchísima ganas de subir la serie de Kratos en Bloodborne pero como ya sabéis os he contado que se me ha fastidiado un poquito el tema del programa que utilizo para editar el Adobe Premiere así que nada voy a estar esta semana bueno esta semana este fin de simplemente arreglándolo y espero que para la semana que viene podamos empezar ya el primer capítulo así que nada dadle fuerte amor y cariño a los vídeos y yo os traeré mucho contenido un saludo y hasta más ver adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!